tutorial de cómo hacer gamba vamos a ver ya venga se ponen las gambas rectas pero antes de poner la gamba que se pone aceitito de oliva aceite de oliva una vez puestas las gambas sin que un chino cochino que esté distraiga yo se le pone ajito y perejil por encima y sal y un chorrón de vino a 150 al horno y listo sabéis enterado si no sabéis enterado puede visitar nuestra página web que están por internet por por ahí pero papi os ubicáis y si no iros al chino y que os explique vale ahora ya puedes cortar el pan y poniéndolo así en la bandejita y con la cucharita lo vas echando me estás mandando me estás mandando que soy astin bieber es yo no he llegado hasta donde he llegado por hacer de casa la gente que soy astin bieber mira el astin bieber es negro no morenito si morenito aquí como podéis o se va pero siempre tienes que hablar como mongolo es la opción no? claro que calientito se mete al horno al horno y ahora se calienta se pone a 150 se cierra Pájate A ver como es este queso Pueba Mira yo ya tengo una experiencia con los quesos A ver cada vez que comes queso se pone malo eh ¿Porque? Firmando Firmal chino La familia blanca menos tu no te veo lo único menos blanco es tu que yo yo soy blanco jeje que guapo Pan compartido, pan dividido, mi amor Un salgo